de la Comuna 11. Hace 12 años, una mujer, una poetisa, Ángela Penagos Londoño, en compañía de otras artistas de la Comuna 11, se establecieron aquí, dentro de la misma comuna, como la red de mujeres artistas de Medellín, es decir, aunque se establecieron en esta comuna, pues, integra a todas las mujeres de la ciudad. Vamos a hablar de ese proceso, porque han sido 12 años de visibilizar muchas de las necesidades de expresión artística de las mujeres. Bienvenida a tu cuadra, me cuadra con el micrófono bien puestecito por aquí, por favor, y empezar a hablar, porque esa iniciativa, ¿qué necesidad encontraron ustedes hace 12 años para decir, no, hay una red, pero solamente dedicada a las mujeres artistas de la ciudad? Claro, muy buenos días, quiero decirles que la red de mujeres artistas de Medellín es un espacio independiente que nace en la necesidad de juntarnos para mover el pensamiento, para crear, para ser propositivas y traer a la ciudad proyectos innovadores que den cuenta de nuestra creación. Es así como a través de Remar hemos logrado traer unos proyectos que han parado tráfico, por ejemplo, hicimos mujeres de carne, mujeres de bronce, que es un proyecto que nos lleva a hacer mujeres estatuas y damos vida para contar la vida de otras mujeres que han hecho historia, exposiciones itinerantes, sostén poemas, versos de leche, que da cuenta a través de esa prenda íntima de nosotras como mujeres para sacarla como prenda de arte y escribir en las copas sus poemas. Bueno, Ángela, aquí hay algo que es muy bonito dentro del proceso que usted nos estaba escribiendo antes de hacer la entrevista y es que ustedes se han dedicado a trabajar durante estos 12 años a trabajar primero su interior para poder hacer una transformación alrededor en la ciudad a partir del arte, a partir de sus manifestaciones artísticas. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes ese interior y después cómo se dan cuenta de que le pueden aportar a la sociedad a partir del arte y exteriorizar eso que ya han trabajado internamente? Claro, para empezar quiero decirles que nuestra sede queda en la Pinacoteca Da Vinci, que está en esta comuna. ¿La Pinacoteca? Porque muchos no sabemos que es una Pinacoteca. La Pinacoteca es un lugar creado por Margarita María... No, no te preocupes, tranquila, no importa, igual tienen ahí la idea de... La Pinacoteca Da Vinci es un lugar de arte y cultura creado por Margarita María Gómez, que es la vicepresidente de Remar y es allí, en esta comuna, como una once donde nos reunimos para hacer realidad todas nuestras creaciones y nos reunimos realmente porque hemos logrado hacer empoderamiento de la mujer a través del arte y grandes transformaciones que dan cuenta y testimonio de una mujer que logra a través de sus creaciones traer un cambio en su hogar, un cambio en la sociedad y un cambio en Colombia. Ángela, y precisamente más adelante vamos a continuar con esta entrevista con otro personaje porque usted lo va a dejar aquí planteado. Uno de esos procesos que están realizando es durante esta situación, durante la pandemia que estamos viendo. Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien pueda, venga para acá. Andrés, pues yo lo vi conversando con nuestra invitada y... Pensé que traía la paleta que le pedía Jorge, ¿o qué? No, yo no traigo paleta, yo estaba dando la vueltica y pues bien la entrevista que usted está realizando, pues me llamó mucho la atención y quiero que usted me presente a la invitada. Le voy a presentar precisamente a Ángela Penagos de la Red de Mujeres Artistas de Medellín que justo nos va a contar un proceso que vamos a... Yo creo que esa entrevista le toca a usted ahorita. ¿Cuál? Porque dentro de la red están haciendo algo muy simbólico durante la pandemia trabajando muchos artistas, no solamente de nuestro país, sino del ámbito internacional con una máscara. Yo no le he podido entender todavía muy bien. Ah, pero venga Ángela, explíquenos entonces, porque a mí me llama mucho la atención, ¿cómo se están vinculando los artistas internacionales y qué tiene que ver la máscara en todo esto? Claro, es muy importante porque si bien nos confinaron a nosotras, al arte no lo confina nadie. Entonces, el arte ha sido testigo histórico de esta época. Y es así como hemos sido voceras para contar lo que nos está pasando. Y creamos a través de la máscara cada una de las artistas. En este momento participaron 38 artistas, dos niños, años, con artistas de México, Perú, España, Colombia, y cada una creó su máscara. Pero lo importante es cómo a través de esta máscara y con su propia historia personal, de qué estoy sintiendo, o sea, cómo involucrar mis sentimientos y contarle al mundo, porque para eso lo hicimos. Entonces, el arte tiene que ser testigo de un tiempo de confinamiento y que sea capaz de hablar, pero a través de estas razones, también para cambiar los valores, porque viene una época nueva, una era nueva, donde nosotros, los seres humanos, tenemos que replantearnos muchas cosas. Entonces, logramos que cada una de las artistas también se moviera su corazón y muchas que estaban deprimidas, que habían soltado sus quehaceres, volvieran a reintegrarse en esa parte artística. Qué bonito. Es muy lindo y sanador. El arte vive, es vivo y no sana. Qué bonito esto y qué bueno que nos estás compartiendo esto, Ángela. Y por eso yo me tenía que meter aquí en la entrevista. Y hay algo que mencionabas, Ángela. Y es, hay niños participando. ¿Cuál es el papel de los niños dentro de esta obra? Claro, y esto hay que decirlo porque el ejemplo arrastra. Y entonces, cuando sus mamás estaban haciendo la máscara, que la hacemos con lo que teníamos en casa, por supuesto, no podíamos salir. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Buscar como todos estos elementos. La recursividad, la creatividad. Claro. Entonces, los niños, los hijos de nuestras artistas, querían hacer parte de ellas. Y nosotros logramos, a través de unos en vivos que hicimos con una aliada cultural, que es conversar, contar, sacar las 38 máscaras, contarle al mundo lo que está pasando en Colombia, en Medellín, que somos capaces de levantarnos de las cenizas para dar cuenta de la esperanza. Juanpa, y si usted quiere ver precisamente qué es lo que pasa con esta máscara, después de unos mensajes institucionales, vamos a mostrar a una de esas mujeres artistas de Medellín que elaboró la máscara, y hay otra mujer que realiza un performance haciendo la relación directa con todo este proceso de transformación. Entonces, muy rápido, porque ya nos tenemos que... Es muy bueno contar que... Y, perdón, un momentico, lo que nos va a contar, y lo complementa, por favor, con dónde encuentran información de ustedes, redes y todo eso, ¿listo? Por supuesto. Entonces, es importante contarles que trajimos una muestra con la creadora, una artista plástica, que va a mostrar su máscara, va a contar cómo la hizo, y nuestra mujer que danza, danza árabe, y que conjugó a través de su anza el baile para las máscaras. Entonces, somos Red de Mujeres Artistas de Medellín, una red que viene innovando y atrayendo a través del arte esa transformación que necesitamos. Quiero decirles que nos encuentran en Facebook, Ustedes nos pueden buscar también en Instagram, también nos pueden encontrar en Twitter, y ahí estamos, somos artistas.